La rendición de cuentas de la Policía Nacional en Tungurahua estuvo engalanada por la presencia de la belleza de la mujer, reinas de diferentes sectores, quienes enviaron su mensaje a los caballeros de paz en este evento. Gracias por ver las últimas fechas que nos faltan y que todo nos salga muy bien. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Amaira Nijerez, soy reina del pueblo Zarazaca. Estoy esperando que todo esté en orden y también agradeciendo por la rendición de cuentas, así sabremos que todos estamos protegidos. Estoy día a día continuando con las labores que tenemos previstas con la ayuda de todas las autoridades. El mensaje de este día es que la policía cada día nos siga protegiendo, así como ha venido haciéndolo día a día. Muy buenas tardes, un gusto estar presente aquí. Soy Gabriela Cordal, reina de San Bartolomé de Pinjo. Qué lindo que nos hayan tomado en cuenta realmente para saber más, informarnos más sobre los policías y todo eso. Le damos a ellos nuestra seguridad y les agradecemos todo lo que hacen por nosotros. O sea, que vaya todo bien y en orden y que los policías sigan con su ardua labor por siempre. Estoy agradeciendo partícipes también de lo que la Policía Nacional está haciendo una rendición de cuentas a la ciudadanía de cómo está manejando, cómo está distribuyendo los recursos que el gobierno les entrega para que puedan brindar seguridad a la ciudadanía. Siempre entregando el orden y la seguridad que es lo primordial y para que nosotros podamos dormir en paz y descansar, ya que ellos están ganando por esa seguridad. Estoy gustosa de representar a Pelileo con mucho cariño y esperamos que los próximos meses realicen también proyectos por personas que también necesitan, no solo personas con cáncer, sino también de personas con discapacidad, sídrome de Down, entre otras patologías que puedan haber. Estaremos a disposición de mi parte, yo me encuentro dispuesta a trabajar gustosamente por mi cantón y si necesitan alguna cosa no duden en llamarme, en ponerse en contacto conmigo a través de la Ilustra Municipalidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas. Mi nombre es Gabriela Santa María, soy la reina de Baños de Aguasán. Estamos trabajando bastante lo que es ayuda social, dirigiéndonos a cada sector vulnerable que tiene nuestro pedacito de cielo, para poder sacar adelante a nuestra gente. Como siempre, la unión ante todo, la unión desarrolla pueblos. Aquí estamos todos juntos para ver el desarrollo de nuestro país. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Aguirre, soy reina de la ciudad de La Comandá. Para mí es una experiencia realmente bonita, es algo que las reinas vivimos una sola vez en la vida, que gracias a Dios es porque para mí esto es una bendición realmente poder compartir con el pueblo, con la ciudad, con los vecinos del barrio, estas experiencias realmente. El mensaje es que realmente también tenemos que ponernos a pensar que los policías también son seres humanos, que tienen corazón, sentimientos, y muchas de las veces nosotros que estamos afuera juzgamos mucho a la policía y realmente tendríamos que ponernos a pensar, a ver en sus zapatos y pensar lo que ellos tienen que dejar para poder ayudarnos a nosotros para poder salir como policía nacional. Las autoridades e invitados especiales también expresaron su opinión y saludo a la policía nacional. Bueno, muchas gracias, así es, creo que estamos aquí invitados pues a esta rendición de cuentas de la policía nacional, con gusto pues estamos aquí para ver, estar presente. El mensaje de que todas las autoridades sigamos trabajando conjuntamente, hacemos grande apelileo y bueno, en este sentido pues yo creo que todos tenemos esa responsabilidad. Pues aquí estamos asistiendo a una invitación de la policía nacional a la rendición de cuentas que ahora por ley es obligatoria, tanto todas las instituciones públicas debemos rendir cuentas a nuestros mandantes, en el caso nuestro, y aquí estamos presentes a también aprovechar el momento para hacer una cordial invitación, el próximo miércoles nosotros estaremos rindiendo cuentas a lo que es el cantón Pérez. Yo creo que todas las instituciones trabajando en conjunto vamos a buscar la paz, la tranquilidad y el bienestar de nuestro cantón. Sí, estamos aquí presentes para la rendición de cuentas de la policía nacional, gracias a la invitación, sí, de antemano el agradecimiento a la policía nacional, a todos quienes hacen esta importante tarea pues y acá en Pelileo pues no hemos tenido inconvenientes, hemos trabajado coordinadamente pues con el coronel Pedro Llerena y esto es importante en todos los eventos, en todos los actos y por eso la presencia de nosotros acá también para estar pues presentes en esta rendición de cuentas. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza.